Eh, dejadme la pichurri Yo es que no quiero salir con Gaby, porque me cae un poquito mal Va, tío, ¿cuánto? Ah, hombre, vale, ¿qué haces? Déjame, tío ¿Qué tal, tíos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Elite Hoy tenemos a Mini Boyer Te hace gracia, tío, si la hacemos siempre, tío Ya, pero me sigue haciendo mucha gracia Tenemos a Spap y Gaby ¿Queréis saber por qué es la persona más flipada del mundo? ¿Por qué nunca lo tenéis que creer? Por cosas como ésta ¡Hala! 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 Esto es mentira ¡XL de qué? ¡XL de qué? ¡Mentiroso! ¡XL de qué? Yo siempre tengo la ley de... Si eres chiquitito y tienes el nabo como Conan y Vérpero Si no, pues, eres movita Antes de empezar con esto, Mini, ya que estás aquí 25.000 likes 52.500,3 likes ¿Y qué tienen que hacer absolutamente toda la gente que vea este vídeo? Seguirme en Instagram ¡No! ¡No! Cuidado a la campanita porque si no... El pene... Será... será... Vamos a hacer una cosita que está bastante guapa De hecho, me la enseñó mi colega Tresco Que se trata de un juego entre amigos Un juego de secretos Un juego de orgullo El juego definitivo Para hacer con tus amigos De hecho, vosotros también lo podéis hacer con los dueños ¿Con tu puta madre? Las parejas luego las vamos a ir cambiando porque va por rondas Por ejemplo, empezaremos con Gaby y Vito O Buyer me puede llamar si quiere Por ejemplo, empezaremos con Gaby Ellos no se pueden ver las caras Lo que haremos será taparles los ojos No, no les taparemos los pezones Cuando tengan los ojos tapados Les vamos a preguntar, por ejemplo ¿Quién es el más guapo? Si Buyer cree que es él, tiene que hacer así Si cree que es el otro, tiene que hacer así Y Gaby tiene que hacer lo mismo Si cree que es él, así Si cree que es el otro, así Entonces, si ellos hacen uno así y el otro así Pasan de ronda Si no están eliminados Por lo tanto, tienen que estar de acuerdo con su respuesta Si no están de acuerdo, están eliminados Y de lo que se trata el juego es de ir pasando el máximo de rondas posible Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo ¿Quién es el más guapo? No mires Ya está, ahora estarían eliminados Porque los dos han dicho que son ellos Si alguien de los dos hubiera tenido un poquito menos de orgullo Hubieran hecho así y así Y por lo tanto, hubieran pasado de ronda Esto hubiera sido un pase de ronda Vamos a empezar con los manos Buyer Sentaros en el Hostia, pero empieza muy fuerte En manos Buyer Espera que se van a ir del canal al minuto 5 Ya, ya, ya Vamos a empezar con los fuertes del vídeo, ¿sabes? Y luego van a querer invertir a ti ¿No ves nada? Me vas a apretar demasiado No veo nada ¡Para! XL, eh Ninguna de las dos ve nada, ¿seguro? Te lo prometo por dios Se trata de llegar al máximo de rondas A ver quién es el... Me lo he quitado, idiota A ver cuál es la pareja que consigue llegar al máximo de rondas, ¿vale? ¿Quién es el más guapo de los dos? Pasan de ronda, pasan de ronda Muy bien Pasan de ronda ¿Ves? Aquí ha dejado Buyer el orgullo de nada Es el orgullo, es realista Yo antes también he sido realista ¿Quién es mejor estudiante de los dos? Muy bien, pasan de ronda ¿Quién es más carismático de los dos? Uff, guau Venga, voy a tirar así Voy a tirar así ¿Qué es lo que tienes? ¡Uuuh! ¡Pasan de ronda! ¡Qué tal! ¿Quién es mejor hermano de los dos? Uff Dios, pasan de ronda ¿Cuántas lleváis? ¿Cuatro o cinco? Cuatro ¿Quién es mejor hijo de los dos? Dios, pasan de ronda Guau ¿Quién es más derrochador de los dos? Guau No puedes hablar ¡Vamooo! ¿Derrochador? Tengo más dinero derrocho yo más Lógico, aunque ninguno... Esta siga a voleo porque ninguno derrocho Vale, lo hemos hecho de puta madre, Erick Qué muy mal de pillarles Gaby, tío, porfa Es que... Te va, ¿Quién quiere más a su novia, eh? ¡Ja, ja! ¿Quién baila mejor de los dos? No se puede hablar ¡Aaah! ¡Ha perdido! 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 ¡No he perdido! ¡No he perdido! ¡No he perdido! ¿Qué habéis buscado ahora más difícil de todas? ¿Quién es mejor jugando a fútbol? ¡Ha perdido! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! ¡Increíble! 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 ¡Oh, tío! ¡No anda de fútbol! ¡No corriendo! ¡Tío! ¡Pero si es lo único que haces! ¡Cabrón! ¡Yo tengo calidad! ¡Yo tengo calidad! ¡Yo tengo calidad! ¡Tengo pase! ¡Tengo jugada! ¡Tengo sprint! ¡Tengo gol! ¡Tengo liderazgo! ¡Que lo pongan en los comentarios! ¡Es que es tan fácil! ¡Es que es tan fácil! ¡Buah! ¡Es que a mí sí me ocurren poquísimos! ¿Te parece alguien del personaje ya? ¡No! ¡Sí! ¡Pero es verdad! ¡Tú sabes que yo en la vida real pienso que soy mejor que tú jugando a fútbol! ¡Juntos somos la bufla perfecta! ¡Pero individualmente soy mejor yo! ¡Tío! ¡No pasa nada! ¡Qué puta rata chaval! ¡No os habéis encontrado tan fácil! ¿Quién sube mejores vídeos? ¡Ahhh! 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 ¡Para otra! ¡Venga va otra! ¡Venga va otra! ¡Venga va otra! ¿Quién va a llegar más lejos? ¡En la vida! ¡Joder! ¡Oh! ¡Es que no sé tío! ¿Qué habrás dicho tú tío? ¡Venga en tu puta madre! ¡Me ha eliminado! ¡Seguimos! 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 ¿En una discoteca quién de los dos llegaría antes? ¡Seguimos! 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 ¡Ahhh! ¿Quién ha mamado más nepe para llegar aquí? ¡Ahí va! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¿Quién escucha mejor música? ¡No! Voy a tirar algo. ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Físicamente! ¡Físicamente! ¡A ver! ¡Vale! ¡Vale! ¡Seguís! 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 ¡No! 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 ¡No!